Ya visitas, prevecha de música, prevecha de Chihuahua Tengo una llatecita que se ve mucho sonora Y cuando ella baila cumbia, es que la vela se enamora Tengo una llatecita que se ve mucho sonora Y cuando ella baila cumbia, es que la vela se enamora Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ahora le pongo ahí, si alguna persona se encontró las llaves por ahí miradas No tomen los grandes, ya veo No tomen los grandes por ahí, si te vas a hacer Puede ser ligados a cualquier equipo de audio, por favor, lanza Y tu vio vio con amarillo grande Y todos lo que dicen que elante lo saben Y yo les contesto a todos que yo me encaso, coño Y todos los de aquí dicen pues que te traes, coño Y yo les contesto a todos que yo me encaso, coño Ay, milla quesita, ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser, Pirelí Ay, milla quesita, ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser, Pirelí Cuatro a los Pancho, pasame el saludote, Pirelí Y todos los de aquí dicen pues que te traes, Pirelí Y todos los de aquí dicen pues que te traes, Pirelí Cuando les toco las tumban, quisiera bailar a todos porque les gusta Ay, milla quesita, ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser, Pirelí Ay, milla quesita, ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser, Pirelí O LO 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 LO, LO 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 glut Yo soy yo, hazmaster, ay, milla quesita Fíjude Fíjude UNA UNA Na Andale pues, avanzamos, avanzamos con la música, saluditos Para toda la gente que anda por aquí en la Plaza de Armas, saludos, gracias por venir, por acompañarnos Andale pues, vamos a avanzar